Soy Esteban, les hablo desde Las Palmas de Gran Canaria. La semana pasada presentábamos nuestro manual de autoobservación y hoy les vamos a presentar otro de nuestros manuales, por el cual nos hacíamos la pregunta ¿Por qué vale la pena descargar gratuitamente el manual de ejercicios para atender al presente? Es importante aclarar que el enfoque de este proyecto, de nuestro proyecto sobre la atención al presente es como recurso de higiene mental, como vía para contribuir a la salud personal y social. No buscamos la trascendencia ni la devoción. La atención es un recurso que nos proporcionó la naturaleza y cada cual puede asumirlo con libertad. En este caso nos centramos en la higiene, y para difundir esta contribución buscamos un lenguaje sencillo que se ajuste a las sensaciones que experimentamos corporalmente. Un lenguaje orientado a la acción y a la experiencia. Nos imaginamos a la atención al presente como un recurso de higiene mental incorporada, incorporada en la vida cotidiana de las personas, de las familias, las empresas, las comunidades vecinales, los centros de enseñanza, los centros de salud, las administraciones, los servicios públicos y todos, absolutamente todos los escenarios del desempeño de la vida humana. Imaginamos a la atención al presente como un recurso de higiene mental personal tratado con la misma importancia con la que reivindicamos diariamente el cepillarnos los dientos. Imaginamos a la atención al presente como un recurso de higiene social tratado con la misma importancia con la que reivindicamos al respecto como conducta social. El soporte personal para asumir la atención al presente en nuestra vida diaria es la intención. Es una atención que surge sin forzar de la responsabilidad con la vida. Y no es porque de ella deriva nuestro sosiego, el que nos afecta personalmente y a través de nosotros alcanza a los demás. Este manual no se detiene en exponer pensamientos, consideraciones, reflexiones ni teorías sobre la atención al presente. Está centrado en lo realmente importante de la atención al presente que es su práctica. Ningún conocimiento sobre la atención a uno mismo es más importante que su práctica. De acuerdo a lo expuesto, este manual está centrado en proponer ejercicios para practicar la atención al presente. Descárgalo, difúndelo y ponlo en práctica en tu vida. Un fuerte abrazo y hasta el próximo sábado. Gracias. 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 Gracias.